en la investigación de un hecho, concretamente un homicidio, una muerte de una persona en la autoridad de Senillosa, lo cual trae en consecuencia una serie de investigaciones y de diligencias que se fueron concretando durante la jornada de hoy, a partir de horas tempranas, con resultados altamente positivos y todavía habría algunas instancias que resolver, pero estamos en buen camino. Recordemos que fue hace un par de semanas. Estamos hablando del día 10 de enero pasado, un hecho lamentable en Senillosa. ¿Esa noche se le encontró un automóvil marca Fiat? Sí, 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 todo está relacionado a ese hecho. Por ahí no vamos a entrar en detalle, únicamente por una cuestión judicial y de transparencia. Le podemos decir que se hicieron un total de 13 diligencias judiciales que consisten en allanamientos de distintos domicilios. ¿Hoy? Hoy. ¿En la comarca? En la comarca y en centenario, simultáneamente. ¿Se demoraron personas? Se demoraron seis personas, de las cuales se cree que estamos con uno de los presuntos autores y también participen necesarios. ¿En ese homicidio entonces se puede presumir que no optó una sola persona? Tenemos detalle que fueron dos personas las que estuvieron involucradas en el hecho. Bien. El hecho en sí. ¿El homicidio en sí? El homicidio en sí. De este panadero como hace antes de Senillosa. Después, diríamos que hay una serie de situaciones que pueden tratarse de encubrimiento, aquel que tenga conocimiento sobre el hecho y ha callado. También están dentro de la causa. Son esas cuestiones, sí, 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 sí. Respecto a, vuelvo a la incineración del automóvil en el barrio Belgrano, ¿hay una causa aparte o es la misma? Todo es consecuencia del hecho de homicidio. De ahí, una forma de querer ocultar las pruebas y deshacerse de la evidencia, bueno, es que queriendo quemar o descartarse el vehículo. Señor, podemos inferir que los sectores de este incendio, tal vez de los homicidios, son de aquí. Es posible. Es posible. Usted dijo que hay más trámites para hacer, por cierto. Sí, 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 sí. Estamos todavía dentro de la etapa investigativa, por eso les pido disculpas si no podemos dar mayores detalles. Sí podemos decirles que fue un operativo de gran envergadura, donde tuvieron grupos especiales abocados a esta tarea, donde no resultaron terceros, ni las personas que fueron demoradas con lesiones, ni personal policial. Nadie afectaba, con él. Tenemos un total casi de 100 efectivos afectados a estos operativos. Estos operativos fueron operativos de sorpresa y concretos, porque se hicieron estas diligencias paso a paso en los distintos barrios acá de Cutralcó y bueno, etcétera. Bueno, en el caso de la Dirección de Investigaciones, aquí en la Dirección de Ciudad de Cutralcó, siempre tiene justamente un trabajo muy, muy adecuado. Bueno, han tenido golpes muy importantes, no solamente en estas cuestiones, sino también en narcotráfico. Usted dijo respecto a que, no se puede entrar mucho en detalles, pero sí hubo demorados, ¿se puede saber cuántos? Un total de seis demorados, todos hombres mayores de edad. ¿Y armas? Se secuestraron elementos de interés para la causa. Hay elementos de gran utilidad para la investigación. ¿Es el primer caso de importancia de que está al cargo? ¿Y por eso este movimiento tanto de efectivos para ubicar a los autores del hecho? No, es uno de los tantos casos, pero es el que por ahí se ha dilatado en el tiempo y justamente por la distancia entre el lugar del hecho y donde nos encontramos hoy. Tengo una distancia de 100 kilómetros que geográficamente también involucra todas estas actividades tendientes a concretar. Y sobre todo destacar que si bien se hicieron todas estas diligencias, ¿por qué la cantidad de personal? Porque se actuó en forma simultánea prácticamente. Es decir, todos los hallamientos fueron... Distintas localidades. Locaciones. Exactamente. Ahora, lo que dice mi colega tiene que ver con lo que trabajaban los medios en la radio de la cantidad, llamaba la atención a los vecinos, ¿no? La cantidad de efectivos en un lado, en otro, en la misma calle San Martín. Y bueno, da cuenta usted justamente que tiene que ver con eso. Estamos hablando de un hecho de sangre donde una muerte de una persona, un inocente, donde fue un auto de crueldad, de falta de valores, porque la forma en que atacan a una persona de la vía pública y la ultima, de esa manera, dos malvivientes. Arteramente, ¿no? Es una forma totalmente... Ahora, no sé cómo es su jerarquía, disculpenme. Comisario General. Comisario General, en este, tal vez, bueno, vamos a entender que hay cuestiones que no se pueden decir, pero digo, ¿estaría involucrado un delincuente muy conocido que se había escapado hace un tiempo atrás, de la unidad de 22, aquí local, apodado el buey antigüero? ¿Macteria de investigación? ¿Macteria de investigación, claro? Lo debo preguntar. Bueno, está bien, está bien, pero bueno, creo que por ahí, para preservarlo también, tanto la investigación como los derechos que pueda asistir esa persona. Lo único que quiero destacarle es que se ha trabajado mancomunadamente con todas las unidades de la provincia y exclusivamente acá con lo que es Cutralcopla, Zawincul, Centenario y, bueno, unidades especiales del capital. También, y la geotacada también. Todos han colaborado, por eso sea, el trabajo en equipo realmente es destacable. ¿Podría ser la cantidad de efectivos? Cerca de 100 efectivos. Cerca de 100 efectivos. ¿Alguien más quiere aportar algo? Por ahí no sé si el número es relativamente importante para ustedes, es impacta, pero tiene que ver también con una cuestión de seguridad del personal nuestro, que hay que reasegurarse la integridad física del personal que va a actuar en estas diligencias tan complejas para terceros y para los propios investigadores en este caso. Y bueno, como lo dijo por ahí el señor jefe de policía, el procedimiento en sí de allanamiento realizados hoy, más allá de que son irrupciones violentas, resultó con ninguna persona lesionada. No hubo incidente, nada. No hubo policía lesionada. A veces puede haber hostilidad, ¿no es cierto? Exactamente. Así que eso es lo que por ahí hay que destacar también, que por ahí el número relativamente importante del personal tiene que ver con esta situación de reaseguro. De resguardarse. Bien, ¿algo más para acotar? Bueno, el jefe local, también podríamos consultarle respecto a, bueno, que esta cuestión de que venimos trabajando, recién mencioné a la División de Investigaciones que es uno de los valuartes que tiene la dirección, ¿no? Sí, nosotros justamente venimos trabajando con los departamentos de investigaciones de Neuvel Capital, venimos trabajando en conjunto y eso también creo que ha permitido lograr llegar a este objetivo, el trabajo que venimos realizando todos con un solo fin.